Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Mía, yo te siento mía No tengo miedo al mirarte y decirte Que te romaré toda la vida Me he enamorado de un ángel Que Dios ha mandado solo para mí Eres tan dulce y tan bella Que yo no encuentro un defecto en ti Háblame Ya no me seas indiferente Si eres la dueña de mi mente No me rompas el corazón Ay, ay, ay Mi amor Mírame, mírame, quíreme, quíreme Bésame morenita Que me estoy muriendo Por esa boquita Tan jugosa y fresca Tan coloradita Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí ¿A quién querer? Tal vez No fui lo que esperabas Y lo siento si de ti me enamoré Tal vez No fui lo que soñabas Y hoy Que tú te vas Y me voy Sabiendo que Nunca me quisiste Para ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te conocí antes? Posiblemente Posiblemente en otra vida Hace un mes Hace un mes Hace un mes Que no baila el muñeco Hace un mes Llorarás Toda la vida No No Gracias por ver el video.